Música Malpelo es un tesoro de los colombianos, malpelo es una de las perlas preciadas que tiene nuestro país es una isla oceánica que está acá retirada a 500 kilómetros de la costa Música No estamos autorizados en abordar ninguna embarcación, tampoco exponernos pero tratamos lo posible de quitarle los equipos de quitarle los equipos, liberar las especies que estén atrapadas que esa es la misión principal de nosotros Música Estos anzuelos son de pesca blanca Ellos buscan, son tiburones, atunes, pero en estas artes de pesca también caen tortugas, rayas y muchísimas otras especies Música En el presente año tenemos cerca de una incautación de 5.900 kilogramos de pesca ilegal a todo lo largo del pacífico colombiano Música Es una zona conservada, se ve conservada en su fauna subacuática Según los estudios de los últimos 7 meses en la isla tenemos un 99.9% de efectividad No se volvieron a ver embarcaciones dentro de las islotes ni la isla principal Música 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 Gracias por ver el video.